Ay, no, no sé, no, no. No, lo que pasa es que si nos unimos todos es mucho más fuerte, ya ve, pero ¿qué pasa? ¿Qué faltan ustedes? No, no sé, de verdad. Ay, sí, mami, hagámosle, ¿sí? Sí, por favor. Es que no me parece, papi, porque es que yo ya le recibí el chequeo, una grasa, ¿sí? No, 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 es que no vamos a protestar, ¿por qué? Pues porque vendan el gimnasio, no. Vamos a protestar porque van a montar un motel ahí, ya ve. Germán tiene razón y yo lo apoyo. Te lo agradezco, de verdad, te lo agradezco. Yo también lo apoyo, papi. Bien, mujer, ¿usted qué dice? Ay, mami, porfa, ¿sí? Que sí, sí, está bien. Solamente porque mi pollo me lo pide. Está bien, está bien. Bien, entonces no se diga más. Mañana vamos a protestar. Vamos a protestar. No, 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 no. ¡No! ¡A botelar! 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 ¿Y cómo se enterraron estos guaches, ah? Mira, mira, no te preocupes. Lo importante es que este negocio no tiene marcha atrás. Bueno, bueno. ¡Abajo! ¡La construcción del motel! ¡Abajo! Ya sé, lector, mira, no te preocupes, no te preocupes. Yo me encargo de ellos. Cálmate. ¿Sí puede? Pero claro, mi segundo nombre es negociación. A ver, permíteme. ¡A botelar! 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 ¿Qué serés? ¡Pero perdón, chico! Quál quiere hablar. ¿Qué quiere decir? Señores! ¡A botanar, a otro lado! ¡A botanar, a otro lado! Señores, miren... ¡A botanar, a otro lado! ¡A botanar, a otro lado! ¿Qué pasó? No pude. ¿No pudo? No. Yo no sé. Yo le estoy pagando a usted para algo, para que haga esto. A ver, a ver, a ver, Leito, cálmate. Aquí lo importante es que esto no trascienda a los medios de comunicación. Cálmate. A ver, yo me encargo, ¿eh? Oído, debemos cubrir todos los frentes, llave. Sí, los costados y este circulito que es reimportante. En Virgen Santafer, macho, ¿cuáles son los frentes y cuáles son los costados? Permítame, yo le explico. No se olviden que yo fui detectivo. Es estar atento, pendiente, de cada milímetro, de cada centímetro dentro del barrio, para que estén en situación. Pregunta en técnica, Fermancho. Pregunta, Michael Giovanni. Ese mojoncito, ¿qué viene siendo? Eso es como Calisto. Ahí, hermano. Ahí sale, Calisto. ¡No, papito! Para esa joven necesitamos a todo el barrio acá. Sí, y eso es imposible. Señores, señores, si la causa es justa, nada es imposible. Debemos luchar por nuestra libertad. ¿La libertad de quién? ¡La libertad de todos! Y dice, ¿por qué habla así como Mel Gibson? Que tengo el corazón valiente. Oído, si queremos que nuestro barrio se limpie, si queremos que nuestros hijos jueguen tranquilos en el barrio, que nos quiten cualquier cosa, pero nunca nos podrán quitar nuestra libertad. Oye, ¿qué quiere, llave? ¿Sí? ¿En dónde o qué? ¿Listo? Vemos allá, llave. Señores, nuestra protesta funcionó. A partir de ahora, ¿quieren hablar con nosotros? Listo. Ahora sí, ¿de qué quieren hablar? Bueno, ya que llegaron los amarillitos, permíteme, permíteme. Pues, vamos a brindar por el negocio más lucrativo que les han propuesto en toda su vida. Sí, no, interesante y todo, pero pues quisiera saber cuál es el negocio más lucrativo, porque pues... Sí, qué tal que vayamos a decir que no, sería reincómodo este brinde. ¿Van a decir que no? ¿Van a decir que no? Sí, que eso no es decir. Qué buen chistel. Sí, sí. No, pero no entiendo la risa, de verdad. A ver, permíteme. Estamos hablando de esta suma para el negocio. ¿Eso cómo se lee en Lucas? ¿Tudo eso? Entonces, ¿qué? ¿Brindamos por el negocio? Por favor. ¡Brindamos! Bueno, muchachos, ahora sí cuenten qué fue lo que les ofrecieron. Frito, cuente llave. Un bar. ¿Un bar? ¿Un bar? Un bar. Quieren comprar la casa de helado y montar un bar ahí. ¿Y si nosotros paramos la protesta, señores? ¿No van a ser socios de ese bar? Una pregunta. Pregúnteme, Coyúbal. Pero eso no debe ser un poco ruin, cochino pusilánime. ¿Cochino socio? Sí, 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 un poco, un poco. ¿Una pregunta? Pregunta, vuestro sal. ¿Cuánto les ofrecieron? ¿Todo eso? Es que es un negocio redondo, llavecí. Siempre hemos querido montar un bar, ¿sí o qué? Bueno, en nuestra oportunidad vamos a aprovechar la llave. De todas maneras, a mí me sigue pareciendo sucio, ruin pusilánime y cochino. Bueno, hagamos una cosa, vamos a someterlo a votación, ¿sí? Levante la mano. ¿Quién quiere seguir con la protesta? Bien. Levante la mano. ¿Quién quiere montar un bar? Señores, se monta un bar, se atara la protesta. ¿Qué pasa? ¿Mico Giovanni, usted se ha yo, papi? ¿Y usted? Claro. ¿Usted? Ah, yo era. Hola, hola. ¿Y entonces qué? ¿Ya estamos todos listos? ¿Carny listos, mamita? ¿De verdad, muchachos? Solo para comer, por el hilo, por el resto. ¡Vamos, por el resto! No me diga que se nos va a unir, ¿no? Claro, claro que sí, papitos, claro que sí. Una cosa es que yo entregue el edificio y otra muy distinta, que yo esté de acuerdo con que pongan esos lugarcitos aquí en semejante barrio tan decente. Es más, yo estoy pensando, seriamente no estoy segura, pero creo que voy a entregar la platita. ¡Qué joda tan arrecha con ustedes, ¿no? Llegando siempre tarde a la joda. Bueno, ya, 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 vamos todos a la marcha. Y no, 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 ¿así eso por qué? Y bueno, porque estuvimos pensando y pues creemos que hay métodos de protesta pues mucho más eficientes que en las vías de hecho. Ah, sí, ya has dicho. No tengo ni idea de qué es, pero funciona, Ville. ¿Y cómo? ¿Cuáles métodos? No, la pregunta es muy buena, la respuesta es mucho mejor. Yo creería que pues podríamos usar como, por ejemplo, el diálogo. Ah, claro. El diálogo es reimportante en las vías de hecho. Ay, Germán, ¿sabes qué torcido tienen que no quieren ir? Ay, ¿cómo se le ocurre? Un poquito de respeto, por favor, de verdad. ¿Papito, Germán, don Germán? Hágame un favor, papito. Sí. Cuéntenos aquí en confianza cuánto le ofrecieron. Ay, tu lagre, ¿y cómo se le ocurre decir eso? No nos ofrecieron nada de plata, solamente un bar. ¿Qué? 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 Espera, a ver, les explico. Hermano, 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 ¿qué va a explicar usted, hombre? Diga la verdad. ¿Cuánto le van a dar? Ay, Bola Ocho, te estás dando garrancillo. Te dijimos que no nos van a dar Lucas, nos van a dar es un bar. ¡Ay, no! Confirmado. ¿Sabes qué, hermano? Nosotros íbamos a protestar allá con tu conciencia. Espera, a mis gordolitos que me voy a cerrar de la pústida. Marco Giovanni. Oye, cargaron hasta 10, hermano. No, 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 no Más contenido.